bueno señores nos vamos con el siguiente diagnóstico el cliente viene preocupado ahuevado con su tremendo mamalón ahí está me dice mira toño traigo el problema con el código p 171 oiga cómo le hace bueno entonces nos vamos a encargar de qué es lo que está pasando señores nombre este está mire mire la bujía que le está poniendo esta bujía son recomendables para forro no estés en jockey mire me imagino que esta bujía era la que tenía el carro antes va en jockey este la que tiene vamos a ver esta bujía mire mire esta bujía obsérvela esta bujía necesita calibrada mire pero es de la viejita entonces me imagino que este muchacho le metió esta bujía mire yo esta bujía no la recomiendo para este vehículo es para for bueno entonces vamos a investigar qué es lo que está ocasionando la inestabilidad de ese motor señores ahí está entrada de aire en alguna manera de vacío será entrada de aire en el índice será baja presión de gasolina será hay un montón de factores que pueda estar ocasionando el problema vamos a investigar señores así que 240 354 889 7 en mi carro está inestable y me dieron el diagnóstico